¡Bravo Mona! ¡Te amo! Viernes, sábado y domingo La Popu quiere bailar En el estadio del centro Sargento y la sociedad Se arma la cola en las calles Porque hoy va a cantar la mona Y cuando su orquesta suena Todo el mundo está de joda Oh mami Amor pecador Un amor de compra y venta La gaita del lobisón ¿Quién se tomó todo el vino? Paloma loca, tú Con una agujita de oro Beso a beso Bum, bum, bum Soy un muchacho de barrio Mi guapachoso, la flaca Marta Ruleta, Rusi, señor mayor Amor prohibido, solo contigo Amor secreto y el bonquebón Celó la luna, la novia blanca Intentemos ahí corazón Vieja querida, amigo celosa Me desespero, gris, Dios, señor Arriba del escenario Se siente la adrenalina Abajo bailan los pibes Ídolo, gris, y dolor grita en la nina Delumbra con su vestuario Al derecho y al revés Moviendo su cuerpo al ritmo Con estilo cordobés Oh, mami Amor pecador Un amor de compra y venta La gaita del lobisón ¿Quién se tomó todo el vino? Paloma loca, tú Con una agujita de oro Beso a beso Bum, bum, bum Soy un muchacho de barrio El guapachoso La placa, Marta Ruleta, Rusi, señor mayor Amor prohibido, solo contigo Amor secreto y el bonquebón Celó la luna, la novia blanca Intentemos ahí corazón Vieja querida, amigo celosa Me desespero, gris, Dios, señor En la fiesta de cumpleaños Año nuevo y navidad Casamiento, aniversario Y en el día de mamá Con el musiquero al palo Todo el mundo va a bailar Las canciones de Jiménez Que la sangre hace vibrar Oh, mami Amor pecador Un amor de compra y venta La gaita del lobisón ¿Quién se tomó todo el vino? Paloma loca, tú Con una agujita de oro Beso a beso Bum, 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 bum Soy un muchacho de barrio El guapachoso La placa, Marta Ruleta, Rusi, señor mayor Amor prohibido, solo contigo Amor secreto y el bonquebón Celó la luna, la novia blanca Intentemos ahí corazón Vieja querida, amigo celosa Me desespero Cris, Dios, señor Olé, 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 olé Mona, mona 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 ¡Gracias! ¡Gracias!